Con relación a la inestabilidad en el sistema electroenergético nacional, explicar lo siguiente. Primero, estamos atravesando una compleja situación que incide fundamentalmente en nuestra población, que provoca malestar en nuestra población y que también nos paraliza. Una parte importante es la actividad económica. Aquí hay dos causas fundamentales. Una está relacionada con roturas y necesarios mantenimientos que se han tenido que dar a las plantas de generación eléctrica por la vía térmica y al déficit en la disponibilidad de combustible. Y ambas causas están muy ligadas a todo lo que ha afectado en la vida del pueblo cubano, el recrudecimiento del bloqueo y las medidas aplicadas por todo. O sea, no está alejado de esa situación y por lo tanto, que pasen estas cosas, que se afecte a nuestra economía, que se afecte a nuestra población, demuestra cuán perverso es la política de bloqueo y demuestra también cuán de doble rasero es la política del gobierno de Estados Unidos cuando por una parte dicen que ellos harán todo lo posible por que el pueblo cubano tenga mejores posibilidades de vida. Con el tema de las roturas, bueno, hay un grupo de roturas que se están dando producto de que nosotros no hemos tenido el financiamiento oportuno y necesario para dar un grupo de mantenimiento que era necesario, que ya estaban pendientes, que estaban postergados a un grupo de plantas termoeléctricas y por lo tanto han venido colapsando determinados sistemas. Por otra parte, estas roturas han coincidido de una manera intensa en un breve tiempo. O sea, varias plantas han tenido problemáticas que han tenido que salir de servicio durante determinado tiempo. Y de esto explicar que se está trabajando intensamente por todos los colectivos de trabajadores del sistema electronegético nacional y particularmente de la termoeléctrica en solucionar de la manera más expedita posible ante la situación compleja de recursos que tenemos para solucionar estos problemas. Y un ejemplo fue Guiteras, que estaba trabajando con estabilidad ayer en una tormenta eléctrica, cae un rayo y saca de servicio precisamente a la planta de más capacidad de generación en estos momentos que tenía funcionando el país. Y sin embargo, de manera también muy intensa, con un trabajo que no se detuvo desde la avería en horas de la tarde-noche hasta hoy entrada en la mañana, ya esa unidad estaba sincronizando. Con relación a los mantenimientos, hay que decir que se han programado para recuperar potencia y asegurar el verano en función también de lograr un mejor verano para la población con el financiamiento que ya se ha dispuesto en este momento y que se ha priorizado un grupo de plantas. O sea, que hay un grupo de plantas que tienen una programación porque la manera más rápida que tenemos es recuperar potencia. Ahora, estos son procesos que se hacen de manera escalonada, de manera programada y que demoran en el tiempo, sobre todo por los niveles de afectaciones acumulados que hay y todo lo que se le debe al mantenimiento de estas plantas. Y aquí también se trabaja con insistencia, se trabaja con rigor y se trabaja con intensidad lo mismo. Lo que pasa es que, imagínense, si por un lado hay plantas que están fuera de servicio por estos mantenimientos programados necesarios para garantizar una mejor situación y mayor potencia en otro momento, y por otra parte esto coincide con las roturas que se nos han producido en otras plantas, esa coincidencia indudablemente tiene una afectación y provoca déficit en la generación, sobre todo en los horarios picos de la mañana y de la noche y en los últimos días. Asociado además al déficit de disponibilidad en combustible, provoca entonces también los molestos apagones en casi todo el día en el país, porque a no tener disponibilidad suficiente de combustible para generar con las estaciones de apoyo, o sea, con la generación distribuida, pues nosotros tenemos el combustible para generar con las estaciones térmicas, pero si salen estaciones térmicas de servicio, si tenemos entonces un déficit, hay que cubrir esos déficits con generaciones del concepto de generación distribuida. Y si una parte importante de esa generación distribuida funciona con 10 y no disponemos de ese combustible, entonces, aunque tengamos las estaciones para cubrir esos déficits de potencia, no podemos dar el servicio porque no tenemos el combustible. Y eso incide también en medio de esta situación, o sea, que la coincidencia de esas problemáticas es lo que ha provocado la inestabilidad que llevamos viviendo más de una semana en nuestro país. Aquí se están haciendo todo un grupo de negociaciones que nos deben propiciar mayor estabilidad para los próximos meses, ha sido muy difícil lograr oportunamente ofertas que cubran esta situación con relación a los combustibles, y además se están analizando diariamente y de manera detallada todas las variantes de operación combinada que nos permitan disminuir los déficits de generación. Pero en el momento actual, con las condiciones que estamos entre mantenimiento, rotura y disponibilidad de combustible, la situación se avizora todavía compleja en los próximos días. Debe mejorar en los últimos días del mes de mayo. Se busca por todas las vías acelerar todos los procesos de negociación del combustible y los procesos tecnológicos para que nos den estabilidad en el sistema electroenergético en el menor tiempo posible. Lo que sí les podemos garantizar es que se trabaja sin descanso y que esa intensidad de trabajo, ese esfuerzo responsable que están haciendo los trabajadores de nuestro sistema electroenergético nacional debe ser apoyado también con un ahorro consciente en medio de esta situación en todo lo que sea posible, en el uso racional de la energía eléctrica tanto en el sector estatal, en el sector productivo, en el sector de la economía y también en el sector residencial y eso es la convocatoria que hacemos a nuestro pueblo además de explicar la situación en que nos encontramos. Con relación a la Cumbre de las Américas, explicar lo siguiente. Todos conocemos que el gobierno de los Estados Unidos concibió desde un inicio esta Cumbre de las Américas de manera no inclusiva, o sea, desde el diseño original por parte del gobierno de los Estados Unidos de su pretensión inicial estaba planteado que la Cumbre no fuera inclusiva y era su intención excluir a varios países, entre ellos Cuba, a pesar del fuerte reclamo regional existente a que se le pusiera fin a las exclusiones en este tipo de eventos. También es conocido que los Estados Unidos han estado realizando intensas gestiones y han ejercido brutales presiones para desmovilizar los justos y firmes reclamos de la mayoría de los países de la región de que la Cumbre debería ser inclusiva. Esa es la situación en la cual se ha estado desarrollando toda esta convocatoria de la Cumbre, todo es reclamo desde los países de la región y la manera en que los Estados Unidos han estado actuando. Y por nuestra parte queda agradecer la valiente y digna posición de los países que han levantado su voz contra las exclusiones en la Cumbre de la América. También queremos destacar que nosotros compartimos la posición de los líderes de la región que han reclamado con firmeza que todos tienen que ser invitados en pie de igualdad. Ahora, en las condiciones en que se han producido todos estos procesos relacionados con la Cumbre y por la actitud mantenida por el Gobierno de los Estados Unidos, les puedo asegurar que yo no asistiré en ningún caso a la Cumbre de las Américas. Y que como siempre, y como ha ocurrido en el pasado, estamos conscientes, tenemos la convicción de que la voz de Cuba se hará escuchar en la novena Cumbre de las Américas. Y creo que eran dos informaciones que deberíamos dar tanto al Consejo de Ministros como a nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias.